Como el arco iris, vivo en tu iris, porque tu eres easy, 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 take it easy Como una gota de lluvia roja, no eres mi monja, eres easy, mi diosa Tu sacas mis penas, me abres las venas, rompes las cadenas que me atan a otras eras Y eras la dulce miel de mi colmena, aunque creciste mucho, aún sigues siendo una nena Y aunque des portazos que suenen a rayos, aquí estoy y no me callo Y aunque me desmayo de tu amor, me empacho, porque en el hallo calor, en el frío me desmayo Amor, 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 amor Como el arco iris, vivo en tu iris, porque tu eres lo que eres y no pretendes Como el arco iris, vivo en tu iris, porque tu eres easy, easy, take it easy Y aunque niegues besos, duro como yeso, esperaré aquí quieto aunque quieras dármelos A veces eres una diosa, a veces eres una marmota, pero yo te quiero igual Sos mis dos, mi alma gemela Nanananana 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 Dedicada a mi ciudad, jugadora en King of Rock Tú sabes quién es, tú sabes quién es, tú sabes, tú sabes Así queловiendo esto va para vos Y aunque llores mucho, yo nunca escucho porque yo solo siento que te quiero mucho Y aunque llores mucho, yo nunca escucho, porque solo siento que te quiero mucho. Te quiero mucho, 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 te quiero yo. Yo te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero mucho, 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 mucho. Y aunque los otros dioses crejados por hombres se opongan a nuestro amor, yo aquí estaré. Para darte lo que pueda, pero no correré carreras para ganar a los demás. O me quieres o ahí tienes la puerta. Siempre estar abierta. 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 Con la herida si te vas. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas, la heridas estará abiertas Como el arco iris, vivo en tu iris, porque tu eres isis, y si te quirisis Como una gota de lluvia roja, tú eres mi monja, eres Isis, mi diosa Como el arco iris, vivo en tu iris, porque tú eres Isis, Isis de Kiris Como una gota de lluvia roja, tú eres mi monja, eres Isis, mi diosa No me digas nada, mi nota que se extraña, me dijeron que soy una migraña Una limaña, una piraña, un pirata, una piñata Una vez trufideó sin salsa, un petiluz, jugo en jarra Y un futuro que solo deja romes, suelta o me agarra la garra Tú eres una diosa y yo una gargola Tú eres la voz y yo dolor de garganta Tú eres velas, deseadas y bellas Yo soy la baratija, que no vale, no vale una miada Como el arco iris, vivo en tu iris, porque tú eres Isis, Isis de Kiris Como una gota de lluvia roja, tú eres mi monja, eres Isis, mi diosa Heras, misis Heras, misis Heras, misis Heras, misis Y aunque niegues besos, duro como chezo Esperaré aquí quieto, aquí quieras dármelos A veces eres una diosa, a veces segunda jugadora Pero yo te quiero igual, son mis dos, mi alma gemela